Esta pelea llega gracias a mis amigos de Uppercut. Bruno Cabrera, como ya lo vine diciendo, es su debut. Steve Ramirez tiene cero derrotas, una victoria, una estatura de metro setenta para Bruno Cabrera, metro setenta y uno para Steve Ramirez, en peso sesenta y un kilogramos para ambos peleadores. La especialidad de Bruno Cabrera es el Muay Thai y la especialidad de Steve Ramirez es la luta libre. Se viene la acción del peso gallo, damas y caballeros, tres asaltos de cinco minutos. Presentando el de Esquina Azul, con cero victorias, una caída, metro setenta y uno de estatura, sesenta y un punto en kilogramos en báscula, representa a la escuela del combate de Rambol, desde Iquitos, Perú, Steve Ramirez. Tu rival, debuta profesionalmente, besta velada, unos setenta centímetros de estatura, sesenta y un kilogramos en báscula, atleta del Running Martial Arts, del Team Nudos, desde Lima, Perú, ¡Bruño Cabrera! ¡Balareso! ¡A la secargo! Intenso el careo de ambos peleadores, referí Rómulo Balareso. ¿Cómo estamos, José Carlos? Estamos ready, estamos listos, estamos finos. Ya la noche se pone... Picante, más caliente. Así es. Aunque le diré que estoy más fresco que Menero, ¿ah? Oigan, era humor, ¿no esto? Bueno, a lo que vinimos, primer asalto de este kart principal de la FFC 72 frontal por parte de Ramírez, para comenzar este duelo de Largo Esaló, que lo invita al intercambio Bruno Cabrera. Recordemos que es el debut en la escena profesional de Bruno Cabrera. Sí, señor, debut absoluto para el artista que tiene el tape rojo en sus guantes. Y avanza, que amenaza. Avanza con ese cruzado recto al rostro de Stig Ramírez, pero sin llegar a destino. Los veo a los dos sólidos desde lo físico, ¿ah? En el rebote, muy importante los dos. Muy importante el rebote de ambos peleadores. Veo que en la condición física se ven muy bien preparados. Y en el alcance, apenas un centímetro de diferencia a favor de Ramírez. Así que todo muy parejo, muy equilibrado desde la teoría. Pero se acabaron las conjeturas a los que vinimos. ¡Uy! Disculpa, Ramírez, ¿qué pasó? Golpe bajo, ¿no? Golpe bajo para bajar las revoluciones. Tiene cinco minutos Ramírez para descansar, recuperarse y continuar en el combate. Insisto, ojalá que no tengamos la gran... Rival de Zoncora Marcos el otro día, ¿no? A ver... ¿En qué momento...? ¿Sabes que no la vi? Yo tampoco, Ramírez. ¡Sumo dos, no me digas, Goku! Continuamos las acciones. Primer asalto de los tres que tenemos en esta setiva pelea de la velada de la FFC 72 en vivo. Formó de Star Deportes, la casa de las MMA. Bueno, de Bruno. Que lo habrá, se lo lleva a aguas profundas. Buen cambio de nivel de Bruno Cabrera. Vamos a ver cómo empieza a trabajar en esa posición. Y a ver qué le permite Stig Ramírez, ¿no? También. Vemos que ya pasó la media guardia, está en la posición de los 100 kilogramos. Pero decide quedarse en la media guardia, ¿no? Que es una posición de mucho más control. Ajá. Bueno, yo lo escuchaba que apela muchísimas veces. El gira de 100 kilos, pero varía de peleador a peleador, ¿no? Sí, yo en lo personal te diría que me quedo en la media guardia. Ajá. Lo que pasa es que tengo más control, tengo un agarre diferente, ¿no? Yo pienso que en los 100 kilos me podrían sacar fácilmente, cosa que no pasaría en la media guardia. Porque amarro mis pies a la pierna del rival. Ajá. Bueno, y ahí lo tenemos ganando a la espalda, pretendiendo ganar la misma. La parada explosiva de parte de Stig Ramírez. Pare de bastante. No lleva al suelo Stig Ramírez ahora, que queda por encima. Hay que tener cuidado con esos ganchitos, ¿no? Porque se puede... Podemos lastimar las rodillas ahí, pero... Sí, señor. Con esta intensidad de combate a veces uno no se da cuenta de eso. Nada. Gajes del oficio, le dicen. Dos minutos y ocho segundos por delante. Primer asalto. Cabrera versus Ramírez. Vamos a ver a Cabrera por abajo ahora. Stig Ramírez controlando la posición nuevamente de la media guardia. Un combate con dominios alternados, como le gusta escuchar a Capella. ¿Quién hizo más daño, no? En las posiciones en las que estuvieron. Bueno, hasta aquí es puro y mero control de Ramírez. Puro y mero control de Ramírez, pero no conecta. Buena mariposa para sacárselo encima de parte de Cabrera. Que búscame el cuello al debutante, damas y caballeros. Uy, tiene un darks. Está profundo. Tiene un darks ahí. A ver, a ver. Tendría que amarrar la pierna, pero... Tendría que amarrar la pierna, pero bien, bien Bruno Cabrera. Eso. Zafón o zafón. Eso, eso. Está profunda. Está profunda y está... Y con cuerpo seco. Está dormido. Está dormido. Está dormido. Está dormido. Uy, lo mandaron a dormir. En el primer asalto por su misión. Primera victoria como profesional para Steve Ramírez. Qué victoria de Steve Ramírez. Mandó a dormir a su rival. Y estaba con toda la casa en contra. Sí, señor. Y se gana el aplauso. Se gana el aplauso. De verdad que las apuestas estaban a favor todos de Cabrera, pero... Ramírez venía como el underdog, me dicen. Sí, sí, sí. Qué victoria para Steve Ramírez. Bueno, a veces le toca al underdog. No estamos ante el primer underdog que gana. Tremendo lo de Steve. ¡Vamos, uno! ¡Vamos, uno, vestido! ¡Vamos, uno, vestido! ¡Vamos, uno, vestido! ¡Vamos, uno, vestido! Tengo un gran ser humano como profesor, que es acá hasta Mohamed Peña. ¡Vamos, uno, vestido! Bien hecho, bien hecho. Estrategia, estrategia, estrategia. Esta es la verdad. Se le dijo a mi madre, a mi hija y a mi novia, que no puedo estar presente acá, pero sé que me está mirando. ¡Eso! Decirle al señor Jackson Mora, que me decían, llamando, porque quiero seguir peleando. Quiero llegar a UIC. Muchas gracias. Dios me lo bendiga a todo el mundo. ¡Vamos, uno, 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 uno! ¡Vamos, 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 uno, uno, uno! segundos del primer asalto a través de una anaconda. Primera victoria para Steve Ramírez. ¡Gracias!